Música Bueno, el Festival de Granada hace 33 años, es la edición número 33 y con ello es el festival más antiguo de Europa y junto al de Montevideo, que nació un poquito antes es el festival más antiguo del mundo Nosotros empezamos el festival con grandes figuras figuras que incluso no pudieron programarse en Buenos Aires porque muchas de esas glorias, como Pugliese, Goyeneche, Ladia Blasquez Leopoldo Federico, Copes y María Nieves en fin, fueron las primeras figuras que tiene y glorias del tango que han pasado por este teatro y realmente Horacio Ferrer, en fin, habría que... y después el festival desde un principio tuvo una gran complicidad con la ciudad incluso ya en el primer festival, y luego se repitió otras veces el cierre del festival lo hizo el propio Enrique Morente con el lema Bienvenida al Tango por el Flamenco con cantes de ida y vuelta en aquella oportunidad Creo que el lamento que es el tango en alguna medida tiene tanto que ver se compara tanto con ese canto flamenco y hondo que es lo que se hace por estos lugares que yo creo que tiene mucho más que ver con España, sin duda, con España y tal vez también con Italia, que fueron las dos corrientes que más nos nutrieron en la Argentina Después de la experiencia y relaciones con otras figuras de otros géneros hemos ido haciendo experimentos y propuestas que creo que también fue la característica del festival que ha sido un festival de ninguna manera puro y fundamentalista sino que fue un festival de cultura abierta que en definitiva era seguir con el origen del tango siendo el tango una cultura de mezclas que nació de la inmigración y de esa mezcla nació el tango entonces me parecía coherente que él siga en su evolución dialogando con otros géneros como lo hizo con el jazz, canción francesa, fado y por supuesto flamenco en primer lugar Es decir que podríamos decir que el tango es un maravilloso síntoma cultural para entender la ciudad Estoy enamorado de lo que hago porque es lo único que se hace y además de que cantar es mi vida encima me pagan fíjate qué lindo que es eso Yo hace que vivo en Granada más de 40 años y casi desde que llegué me dio la impresión de que Granada es una ciudad definida por la cultura a mí me llamó la atención la vitalidad cultural en todos los planos de la cultura que tiene esta ciudad por tanto creo que es una ciudad que puede competir con cualquier ciudad del mundo en ese terreno El género del tango y su futuro es por cierto el futuro del festival de Granada y de otros festivales que han Yo parto de que una ciudad que no tenga una programación de tango un festival de tango en su ciudad le está faltando algo en la programación cultural Somos Cultura